Soy testigo de su sello, soy su amigo, quiero ser algo más fresco, tan corta. Vamos a intentar, vamos a cantar jamás, pueden cantar, vamos con jamás. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el balón de mi forma de amar, jamás. Como te conté recién al teléfono, estoy en Lundiana. Vine para dictar una conferencia sobre Narciso en la Universidad de Filología. La ciudad es hermosa y los hombres una maravilla. En fin, te mando estas líneas porque estoy escribiendo un nuevo texto. Es un relato y lo voy a escribir para vos. No sé, me gustaría que lo representaras, que lo interpretaras, que lo hicieras. Todo, salvo actuarlo. Te propongo hacerlo el año que viene. Minuti no deja de pedirme que le proponga algo para el 2015. Por favor, decime que sí. Prendí mi iPhone. Y me puse a buscar a alguien en una aplicación de encuentro. Había varios hombres conectados. Yo quería encontrar a alguien que tuviese tantas ganas como yo de algo de sexo. Pero hubo uno en particular que me llamó la atención. Mi foto era hermosa. Tenía alrededor de 35 años. Y estaba a 300 metros donde yo estaba. Entonces le hablé. Le dije, he de ir. Le mandé para un mensaje. Y me contestó enseguida. Sex Now. Empezamos a hablar en inglés muy rudimentario. Empezamos a intercambiar fondos de cara, de torso, de frente. En un momento me pregunta, ¿límites? Ninguno. ¿Drogas? ¿Por qué no? Y pautamos un encuentro. Me pedí que viniese a la habitación de mi hotel. Era lo más práctico para mí. 30 minutos después estaba tocando la puerta de mi habitación. Apenas abrí y orí. Era mucho más lindo que lo que se veía en la puerta. Sabré la puerta y nos sacamos la ropa y empezamos a hacerlo. Ahí lo hicimos una y otra vez. Acabamos y recomenzamos. Lo hicimos toda la tarde. Después nos despedimos. Lo acompañé hasta la puerta. Me quedé en mi habitación. Me tomé mi antidepresivo. Y me tiré de la cama. Ve el documental de la Nacional Sográfica sobre la extinción del reparto en África. A los pocos minutos terminé durmiendo. Pero a mitad de la noche me desperté. Tenía esa sensación que había tenido cuando había entrado a la habitación. La sensación de extrañeza. Me incorporé en la cama. Prendí la luz. Y fue ahí que la vi. Por primera vez. Era una mancha. Una mancha oscura. Roja. De sangre seca en la moqueta. Ahí. Me acerqué para verla mejor. Y cuando lo hice, descubrí otra mancha ahí. Y cuando veo la segunda mancha veo otra y otra y otra. Y corrí la cama y vení oliendo toda una serie de manchas abajo de la cama. ¿De qué serían esas manchas? A la mañana siguiente, cuando me desperté mi cara, estaba sobre la mancha. Lo primero que veía en los dos ojos fue la mancha. Estaba todo contracturado en esta parte. Me tenía el cuello duro. Decidía una ducha rápida, caliente, para tratar de aflojar. Cuando salí y me tomé mi vitamina, me puse en mis nubalas y salí a tomar 45 minutos a hacer mi fútbol. ¿Y qué suceda acá? ¿Qué suceda en la habitación del hotel? En la habitación donde yo practico las conferencias de Narciso. La misma habitación donde tengo encuentros sexuales con Igor. La misma habitación donde empiezan a aparecer lentamente las manchas de un crimen que se empieza a dilucidar. Una obra que empieza a reconstruir la escena del crimen. Gracias. Gracias.